Estas medias de red son el complemento perfecto para mis looks diarios. Son de buena calidad y las puedo usar en varias ocasiones. Me gusta que tienen esta plantilla de tela o refuerzo en la base del pie que evita que mis dedos se salgan por los hoyitos de la media. Compra hoy tus medias de red y dale un toque especial a tu outfit. Recuerda que te dejo el link aquí abajo.